Premio Zombi Zcaya Empresa 2016 Premio Proyecto de Internacionalización Cautenic Los componentes de caucho y caucho metal que Cautenic ha venido fabricando desde 1988 conquistan el mercado internacional de la automoción. Desde Berriatua al resto del mundo. ¡Hola! Soy el ejemplo viviente de que desde Euskadi se puede ser competitivo afuera. Todo gracias al esfuerzo de Chomins en Arruchabeitia en crear y consolidar la empresa. Y la apuesta estratégica liderada por la segunda generación para cambiar el modelo de negocio. En 2009, un comprometido equipo humano se anticipó a la crisis. Decidieron dar un gran salto y asegurar supervivencia basándose en dos pilares conectados. Uno, pasar de ser subcontratista a la venta directa de piezas de caucho con el cliente final. Para lograrlo, cooperan y aportan su know-how durante todo el proceso con el objetivo de ser un socio más que un proveedor. Invierten en I+.D. y consiguen un partner tecnológico, Lear Ticker, para las fases de diseño y desarrollo del producto. Dos, depender mucho menos del mercado nacional, impulsando su internacionalización. Era inevitable. Teníamos que vender directamente donde nuestros clientes montan vehículos. Alemania, Francia, República Checa, Polonia, Turquía y Estados Unidos. Dentro de poco también en México y Brasil. La evolución de la facturación internacional debido al proceso iniciado en Chequia y Polonia. Aumento de un 0% de facturación en 2009 al 30% actual, con una previsión del 70% en 2020. Consecuencia de nuestra apuesta por... Diseño de producto. Procesos de producción óptimos e innovadores. Rapidez en el servicio. Creación de estructuras comerciales permanentes en algunos países de destino. Un equipo humano implicado al 100%. El reto. Consolidación en el horizonte 2020 dentro del mercado internacional en un entorno inestable. Y sin tener que deslocalizar la producción. Cautenic. Una empresa con historia que sigue trazando su camino desde Vizcaya. Cautenic. 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 Cautenic.